Música Nos vamos de ruta 5 amigos hoy. El plan que tenemos para hoy es el primer punto de parada va a ser en Ribadeo. Vamos a ir a ver el faro de la isla Pancha. Después vamos a hacer otra parada en un pueblo precioso, en Rimlo, en el cual aprovecharemos también para ver la cetaria. El siguiente punto de destino va a ser el mirador de Monte Castelo. Estaros pendientes del vídeo porque va a ver cosas muy bonitas e entretenidas. Irá por último Souto da Retorta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias amigo! Nos reservamos ese país en Morena, ¿vale? Para que no haya problema. Dos de arroz como avance, unas tigalitas de entrada y muy buen de precio. Y sale a 42 euros. Y un vinito. A ver si de esta vez viene el Bogavate, que normalmente son dos huevos fritos con arroz. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Siete kilómetros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!